Bueno, chao, ma, me voy ¿Qué? ¡Gobo y short! No vas a ir así Ponete Este, 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 este y este Ay, no, ma, no me puedo ni mover ¿Y para qué te necesitas mover? Y para caminar A ver, camina No, caminas bien Y pero tampoco puedo jugar al poliladro Parezco un canelón Ay, pero un canelón lindo Ya sé ¡Antonio! Ay, ¿qué? ¿Qué haces con media transparente? ¿Qué creen que te va a dar una hipotermia? Ay, me hubiera de pasar No, 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 ma No son media transparente Parecen, pero en realidad son para el frío Porque adentro tienen peluchitos Y son súper abrigadas, mira ¿Y de dónde son? Ajá De Firestore.va Y encima tienen tallas del S al XGC Igual no te dejo ¡Aaah! Ahora que ya está en el colegio ¿Dónde están? Y tiene otras color marrón A verlas por dentro Me las voy a poner para trabajar Ay, pero qué coquetas Má, me duele el diente ¿Y si lo tenés picado y colgado hace cinco días? Ay, yo quiero que se me caiga No, ma ¡Hilo no! Vení para acá Ay ¿A dónde vas? No tenés escapatoria No, ma No, no, no Vení Ay 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 Está duro el diente Má, me duele ¿Estás bien, ma? Me rompí el diente Entonces ahora te toca a vos No ¿Tú es que para labio? What the fuck Safe non Tóxico Non Eso quiere decir que no es tóxico Así que vamos Voy a leer las instrucciones Ok Abrir la boca en posición A Ok Y poner agua Ok, ya andame Lo único que espero es que esto quede bien Porque yo después tengo una cita ¿Qué dicen ustedes se enamorarán? Esto no me entra Lo tengo que recortar Ah Ahí trae las líneas por donde habría que recortar Te lo voy a medir Tengo pasta Vamos a empezar con el de abajo Les saqué el patilito Tienes que dejar Hay que esperar 40 segundos No Vamos con el de arriba ¿Qué le dicen que? Levantaré con esto Ay, qué bula Me río sola No está mal Pero es como que Las puntas no saben como para dónde ir What the fuck Igual me gusta No quedó mal Se hace como una burbuja Pero siento que si sos tipo Una super estrella Momento Evento Amado a todas las bitch Queda como el horror Sé que había más diseños Así que si este video tiene apoyo Los pruebo Y ahora venía acá y dan un besote Chicas Les compré uno para cada una Toma Toma ¿Qué es esa cara? Les traje el mismo a la dos Para que no haya pelea Como la última vez Es como juego de gemelas Es verdad Son gemelitas Ah, no sé Porque el tuyo tiene el ojo despintado ¿Eh? No, este no es el mío Ese era el mío ¿Qué? ¿Me estás acusando de chorra a mí? Sí, el que tenés vos era mío Lo cambiaste Nena, ¿qué te pasa? Yo no cambié nada Si te tocó uno feo, bancátelo Fea sos vos Y esa muñeca es mía Bueno, Nati Ya está Dáselo No, esta es la muñeca que me diste a mí Bueno, pero vos sos un poco más grande ¿Sabés qué? Toma ¡Me lo pintaste encima! Que yo no te lo prendo a fuego y te lo tiro por el balcón Tengo dos Cuando acompañabas a tu madre a comprar Sí, te pido dos plantas de lechuga Llegamos y se caen los chitos Los sueltos apretaditos Dentro del bar La maldita La presión Sube Gracias Gracias, vamos Hace paso telín Yo le doy todo chelo Mi pollo es lo mía La que no te da vergüenza Dos mil Para estalones No Ok Vamos Nadie me dice na Por qué hago siempre lo que quiero Natalia, dame la mano Sí, ahí te la doy Cuántas atracciones Ya pasó lo de darle la mano Qué vergüenza Natalia, acércate un poco más que te vas a perder No, ma Un minuto después Ma Ma Natalia, vení para la temporada No te alegras de verme ¿Dónde está tu mamá? ¿Por qué siempre grabas con tu papá? ¿Tienes mamá? Hoy voy a juntar a mi mamá y a mi otra mamá ¿Qué? Quédense a vernos, vamos Natalia Mami, ¿comprás viromes de brillitos? ¿Para qué tenés eso? Si tenés un montón Like si se parecen El otro día quería escuchar música Fiesta, pulsi, fiesta Todo iba bien hasta que empecé a escuchar un ruido raro Y pensé que eran mis vecinos, así que paré la música Y por suerte no eran mis vecinos Era una notificación de Instagram El usuario parecía muy normal Así que cliqueé a ver su mensaje Hola, soy una fan tuya Te quería decir que yo me parezco a vos ¿Qué? Esto es imposible ¿Viste que vos tenés un lunar en el cachete? Eh, creo que sí Y bueno, yo también lo tengo en el mismo lugar Pero no lo creí, así que le dije que me mande una foto Y me la mandó Y las abrí Este lunar es igual al mío Por lo cual, more, significa que somos gemelas Esto no puede ser posible Tenía una hermana y no lo sabía Entonces ya tengo dos hermanas Porque en realidad tengo una hermana que está en Italia Pero de dónde sabía mi papá estuvo con otra persona ¿Cómo fue? Tengo una gemela En fin, tengo más lunares Si vos tenés los mismos que yo estoy mostrando en este video Te reto a que te suscribas porque somos gemelas Y sí, llegó el día Después de venirla a visitar a mi hermana a Italia Llegó el día de volver a mi país Sacando obviamente que la voy a extrañar los días anteriores Fueron increíbles Romina, ¿por qué tenés patos en tu casa? Son mis amigos Les voy a mostrar un poco lo que fue todo ¡Suscríbete al canal! Voy a teñir mi peluca con papel crepe Todo el papel crepe en una bolsa Cuando estaba a punto la peluca me quiso volver a atacar Y yo le dije ¡No! Mientras ella estaba triste yo la estaba tiñendo No voy a mentir que estaba bastante complicado Sentía que no agarraba el color Pero por momentos parecía como que sí Y por otros que no Más agua caliente, no sé por qué Pero casi me olvido del plequillo Así que pim, 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 pim Ya fue adentro Un poco más y así quedó Así que me fui al balcón Imagínense si me vende enfrente ¿Qué? Le puse broches y la colgué Mi momento de limpiar la mesa Natalia, no está saliendo Tu papá me va a matar Realmente no quedó teñida Comentá un look para hacerle Y si me seguís hago el tuyo Tipos de copiones en exámenes Antes de ver este video Quiero decirles que copiarse está mal Padres, les pido disculpas El que se pone muy nervioso ¡Uy! ¡Pero sé, perdón! Me estoy copiando No aguanto más What the fuck La que era de profesional La que después no entendía su letra ¿Eh? Necesito una lupa ¡Omante! Ah, para ver las bacterias de la mesa Porque están sucias La que estaba en contra Ese es un comportamiento deshonesto Tenés que superar estos desafíos estudiando ¿Pero por qué no te callás Y te metés en tu prueba, nena? Bueno, vas a terminar burra Bueno, terminaré burra Pero con la psiquis bien Tipos de personas con diario íntimo Número uno La enamoradiza Ay, Gonzalo, mi amor por ti Es sincero Te daría el mundo entero Cuando te veo Me desenfoco Porque me encantan Tus mocos Número dos La que se descarga Querido diario Lara es una forro Caca Me molesta Siempre Voy a arrancar los pelos Número tres La que tenía la más profunda de su ser Ahí lo puedo ver ¿Te querés destruir? No vas a poder ver lo que tengo adentro Prefiero destruirlo antes que se sepan mis secretos Pumos de personas escribiendo La que pone color en las mayúsculas Dijo punto Eso quiere decir que viene una mayúscula O sea que viene con color Em Beso ¿Por qué parte van? Callate La rara que escribe de costado La que escribe en hoja cuadriculada Amiga, hoja cuadriculada, ¿estás bien? Ay, sí, ¿qué tiene? Es lo más normal del mundo ¿No? No La que escribe diminuto Listo ¿Cuántas hojas ocupaste? Tres y vos Tres renglones Con lo que sale en las hojas Mi mamá va a estar orgullosa de la hija que crió La que se eleva la letra ¿En qué momento pasó esto? Tres tipos de personas teniendo squishies Persona número uno Ay, qué bello Ay, pero apriétalo No, se arruina Y hay que tratarlo con amor Persona número dos ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te odio Lo rompí Persona número tres Ay, yo me aburrí de este Te lo cambio por este Bueno, dale Squishy nuevo Sí Suscribite si sos una de estas tres Juego gratis Juego gratis Hola ¿Cómo es el juego? Me tienes que dar tu mano y yo tengo que pasar el lápiz por alrededor de tus dedos Si yo toco uno, te debo 100 pesos Y si no, vos a mí Pero no era gratis O sea, hasta podés ganarte 100 pesos Ay, 100 pesos Bueno, pero con cuidado, eh Sí, dame tu mano Ay, por favor, para más despacio No, ahora más rápido Más rápido Igual Luis, he preferido que me aplastes el dedo Toma Fue un placer ¿No te golpeó? Ay, ¿cómo voy a perder mi apuesta? Toma 200 Muchas gracias ¿Qué? Pero, ¿me estafaste? Siguiente Voy a entrar Ay, papá, ¿no ves el cartel? Sí, pero no quiero que se ve la puerta Y yo necesito privacidad Te dije que no la cierre Pero yo sí la quiero cerrar Pero yo no quiero Bueno, no cierres tu puerta Terminada, Natalia La puerta queda abierta Moco, mi Gonzalo Gonzalo, vas a ser mía Me vas a gustar de mí Tumbalacatumbalacatumbalacatumbalacatumbalacatumbalac Cuando tenías códigos con tus amigas Amiga, pará Código B Código B Que se tiró toda la bombacha Ay, no ¿Y código C? ¿El corpiño? No Ay, amiga, código M M A ver, ¿dónde? M A, 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 i ¿Puedo jugar a eso de los códigos? Eh ¡Ah, sí! Ay, ¿qué? Dígalo con Mímica con compañeros Bueno, pa, arranca Pero pará ¿Cuántas palabras son? Una No tenés que hablar Bueno, pero si es lo mismo Bueno, va Sí, dale ¿Se lo tenés? Spider-Man No, jugás como el culo ¿Qué? No ¿Vos jugás como el culo? No, vos A ver, ¿y cuál era? Merlina Era obvio ¿Ese lápiz grande? No, me la compró mi mamá Es buenísimo Sí, es súper reforzado Es malísimo ¿Por qué decís eso? ¿Cómo carajo le sacás punta a ese tronco? ¿Qué pasa? Es que vos sos un envidioso Ah, ¿tenés acá puntas para eso? No, pero seguramente exista Y bueno, en el caso de que no existe No pasa nada Porque la punta es gruesa No me sirve más Bueno, tu cumpleaños será en vacaciones ¡Es hoy! Venega, venega, venega Para adelante Para atrás Oh sí, oh sí, oh sí Pero yo me lo meto a mí Christopher Hola Hola, Christopher Hoy es mi cumpleaños Así que ¿Ailén? Hola Hola, Ailén Oye, es mi... Belén Ay no, pobrecita Le voy a tener que hacer un regalo mejor Bueno, Nati Yo sé que vos la estás sufriendo mucho Y que no pudieron venir los boluditos de tus amigos Pero con la plata que ibas a festejar tu cumpleaños Te compré una casa para vos sola ¿Qué? Mi plaza era perfecta Ay, no lo puedo creer No llegamos de repente Me quedo toda chivada Ay, pero por favor, Natalia ¿Cuántas veces dije que no llegué hacia el aula? Y encima corriendo En el colegio No se corre No, lo que pasa, profe Es que jugamos al poli ladrón Y bueno, le tocó poli No lo puedo creer ¿Cómo estás? Toda la cara roja tienes Bueno, profe, vos tenés todo el culo El otro día estaba ordenando toda la mugre de mi cuarto Literalmente va a llover Hasta que encontré un papel que no podía sacar Y cuando lo pude sacar me acordé que era el papel crepe con el que me teñí el pelo Y como estaba aburrida me pregunté qué pasa si teñí una peluca Así que me fui a fijar cuál podría ser mi víctima Esta muy oscura Esta de la maestra no La madre... Y encontré esta rubia que me pareció la mejor Me da un poco de pena pero no me importa Estaba pensando si teñí en la con azul o con rojo Pero me dijo que no Y yo le dije que sí Y me quiso atacar Me la despegué Y le dije Pará, pará, pará un poco loca A ver, hagamos un negocio Si se suscriben 30 personas La tiño Ella no sé por qué no quiere pero yo sí Y esta me seguía diciendo que no Pero yo digo que sí Y ella dice que no Pero yo digo que sí Veremos los resultados Chófer, chófer, apures el motor Que en esta cafetera nos morimos de calor Chí, chí, chí Chófer, chófer Apures el motor Que en esta cafetera nos morimos de calor Qué frío, chófer Ahora, jódanse Chófer, acá hace mucho frío Le pedimos, por favor, que le baje un poquito Pero esto tiene canción para todo Chófer, acá hace mucho frío Niños, por favor No me rompan mal la mente Porque voy a chocar el micro Y se van a quedar sin dientes No me besa Es malísimo para las rimas ¿Cómo? Qué genial Igual mejor Porque ya no se nos van a carear Vendo manuales con código de GTA Ya no se juega más al GTA Vos no jugarás Y sí, ni yo ni nadie Mirá, nena Si seguís así te vas a quedar pobre, ¿eh? A ver, ¿y por qué no jugás? Y porque es aburridísimo No tiene sentido Y claro, justamente por eso vendo códigos de trucos A ver, ¿y por ejemplo qué truco tenés? Ah, ¿ahora te interesa? Y sí, para saber que tanto lo hace divertido ¿Qué tenés? Bueno, por ejemplo Tenés Ferraris Tenés dinero ¿Qué truco de porquería? ¿Ah, sí? ¿Truco de porquería? ¿Y eso que no escuchaste los otros? ¿Cómo? ¿Qué otros? Los de la vida real Ay, sos patética, nena Mirá, tomá P-E-L-A-D-A Y ¿Qué me hiciste? Devuélveme el oro La próxima empezá a respetar a los trabajantes Cuando compruebas útiles para la vuelta a clases Ma, ¿me compras estas lapiceras? Pero entiendes, ya te llevo la normal y la feo y los resaltadores pastel Pero estos son de brillos Ma, ¿cuál no hay comunicaciones? Era rojo y azul No era rojo y azul, no No era azul, no me has comprado cualquier cosa Era azul o era rosa, ma ¿No te fijaste todos en el cuaderno? Ay, por favor Agarrá las hojas, Natalia No, 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 las de abajo Las de al lado, Natalia Esas no No, no, las otras Las Gloria No, ma, las Gloria, no Ma, ¿me compras plasticola? Si ni siquiera usas plasticola en el colegio No, es que es para... Es como... ¿Para qué? Para un... Un slime Ni en pedo, deja eso ahí Ni en pedo Dejalo ahí Siempre me haces lo mismo, Bendy Ni me hables ¿Quieres escuchar algún chiste sobre el viento? No, gracias ¿Por qué los vientos no pueden mantener un secreto? Porque siempre soplan demasiado fuerte ¿Tienes idea por qué los ventiladores somos muy buenos para contar historias? A ver Porque siempre vivimos en el aire No Uy, está bien ¿Quieres que te diga el colmo? ¡Ay, por favor! Voy a ver sus solicitudes de Roblox Ok, más de 29 5.000 15.000 29.000 7.000 8.000 2.500 4.500 Ok Me fijé en internet y se pueden tener hasta solo 100 amigos ¡Ay, Roblox! Vamos a tener que tomar otras medidas En definitiva no pasa nada Voy a hacer la sala igual Voy a copiar el link Se los voy a pasar para que ustedes puedan entrar La sala que más votaron es Bronjave Tienen que pagar Vamos a eso ¡Yay! Ahora tengo Robux Crear Número máximo de visitantes 200 Voy a dejar el link de mi Instagram Traten de unirse lo antes posible así llegan a entrar Los espero Dale, 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 dale Ay, cuánta gente Ay, sí Hacete de la pobrecita Ay, no, ma ¿Te querés sentar? Dale, me siento yo y vos arriba No Así nos sentamos las dos ¿Será posible? Señor, ¿se quiere sentar? Sí ¿Puedo sacar una foto con vos? Si dijiste que no, ¿por qué no? Si dijiste que sí, te cuento que voy a hacer una con todos Porque también estamos por llegar a los 10 millones en YouTube WTF, ¿en qué momento? La voy a hacer el domingo 17 de diciembre de 2023 Por favor, no me dejen plantada En el Parque Rivadavia Caballito, Capital Federal Natalia, ¿en qué parte del Parque Rivadavia? En esta parte del centro donde se hacía el quinto escalón Sé que no es tan fácil, pero en lo posible Si podés llevar un alimento no perecedero Y el resto de la información se los dejo en el video largo Que subí en mi canal de YouTube ¡Los espero! ¡He vuelto! Me quiero matar ¿Estás feliz? No ¿Pero me extrañaste? Tampoco ¿Y estás ocupado? Sí, estoy mirando la tele Perfecto, porque tengo un juego por plata ¿Cómo? Cuando viajé traje estos Que son caramelos ácidos Y si aguantas un caramelo durante 20 segundos en tu boca Te doy 500 pesos Natalia, eso no es ni un dólar Porfa, 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 porfa Bueno, pero si me acompañas a comprar ¿Eh? No Entonces no ¡Oh! 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 ¡No dos días! ¡Más! ¡No! ¡No pasaste! ¡Papo ganador! Suscribite y papo se come 10 de estos puntos ¿Qué? ¡No! Te acompaño a comprar Cuando era la hora de música había distintos tipos de personas La que supuestamente cantaba bien A ver ¡Llámame! ¡Llámame! ¡Me encanta! La que siempre se quejaba Profe, ¿por qué siempre tiene que cantar ella? Yo también quería cantar Sí, bueno, pero este es un acto importante El que hacía música de una manera extraña ¡Vive! ¡Vive! ¡Patius! Eh, Gonzalo Y el que solo quería hacer ruido ¡Ay, por favor! ¡Pacundo! ¡La flauta se desafina! ¡Sí! No estabas en tus días, parte 2 ¡Ay, no tengo más! Le pido a Juli ¡Ay, Juli no vino! Eh, Leo ¿Qué? ¿Vos no tendrías por casualidad esas cosas que van acá? Un pañal Un pañal, no Las que usan, no sé, tu mamá Ah ¿Los pañales para mujeres? ¡No son pañales! ¿Pero tenés o no? ¿Por qué tendría un pañal para mujeres? Uy, deja ¿Y papel higiénico? Ah, eso sí Toma Gracias What the fuck Escuelas en España versus Argentina Cafetería Cafetería ¿Y el restaurante? ¡Oh! ¡Qué artesía que me vais a contagiar los piojos! Quise hablar portugués, francés, inglés Ok, en mi colegio está algo distinto Hoy me voy a llenar con pan mi colegio hasta salir Es que la comida de acá es Y bueno, con suerte sé decir Hello, hardware, you La compañera que tenía pelo largo ¿Qué? ¿Qué pelo más largo? Mi pelo Mariana ¿Qué? Cuando vas al baño, ¿cómo haces? ¿Cómo hago qué? La segunda Con el segundo ¿Pero no se va para el inodoro? Mirá lo que me estás preguntando ¿Entra o no entra? No, porque lo pongo de costado Y listo, no es un problema el pelo largo Entra entonces En el mundo hay dos tipos de personas Persona número uno Quiero cambiar de color Ay, se me sucio el agua Voy a tener que cambiarla Y ahora, a guardarla Persona número dos ¿Qué color lo quiero? Esto en realidad es así Así se activan todas las acuarelas Rojo, mojo el rojo ¡Voilá! Una obra de arte Dale like si sos uno Y suscríbete si sos vos Cuando saltabas en la cama con tu hermano ¿Cambiamos? ¡Sí! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No estábamos haciendo nada Ah, bueno Ojo, eh Que no me entere Bueno, dale, sigamos ¡NATANIA! Nos vamos a preparar para el acto escolar La popular que elegían siempre para cantar Y cantaba como gallo A ver quién va a cantar Ay, yo quisiera No creo que le elijan a Lucía de nuevo Canta siempre Lucía Sí, sí Lo eligieron de nuevo ¿Y vos, Natalia? ¿Qué? Este te vas a poner Para representar a la Pachamama Pero siempre igual Qué honor cantar Y representar a mi curso Representar No representa ni una mosca Espero que no me tengan envidia Tía, pero voy a cantar esta canción Muchas gracias Libertad sin galopes Banderas rotas Cinco siglos igual Bien ¿Y esta? ¿Por qué la elijan? Los yugues y las ruedas Cantan al compás Del himno de la fe Y esta otra por último Yo sé Un poco loco Un poquitito loco Un poquitito loco Un poquitito loco Un poquitito loco Ay, por favor Me encanta Una mágica que se come Con los prometidos deuda Lo vamos a probar Y en sus comentarios Que supuestamente Era como un chicle Quiero un olor a putilla Ya me vendieron el chúculo Esto era azul ¡Quién rosa! Lo que viene es Una bolsita Esto que debe ser Como para hacer las formitas Una bandejita No tiene mucha ciencia Que digamos Se supone que primero Hacemos las formitas Y después lo comemos No entiendo Qué estoy haciendo con mi vida Gente, por favor Dejen de suscribirse Porque me están incentivando A seguir haciéndolo Sigamos Vamos a ver Si con esto Se hacen las formitas Eh... Por lo que estoy viendo No se hace de ninguna forma Solo polvo Muy difícil Es una forma Voy a tratar Acá tenemos La única forma Que pudimos hacer Vamos a probarlo Un chicle Se hizo Pero... El proceso de la boca Es como que sentís Toda azúcar sola Que se está por tragar De repente se hace Una toma de mascar No cumple su función Y ahora Todo ¿Me voy a morir? Sí Va a quedar grabado También Sin duda ganó El del anterior video Suscríbete Y sigo probando Cosas así O no te suspirás Detrás de escena Del video donde corto mi peluca Como siempre Primero empiezo Por la parte más heavy Que sería cortar la peluca Para asegurarme De que salga bien Hice un par de tomas Haciendo unos saltitos Como que iba caminando Para un lado Y después al revés Haciendo como que volvía Y acá es donde fue La parte más heavy Que no podía separar mi peluca Estaba tan pelo duro Que no la podía separar Fui arreglando Algunos mechones Que sí quería Porque a pesar de que La iba a cortar Quería que me quede bien Porque la sigo usando Lo que acaban de ver recién Es que se me desarmaba La peluca Y me quedaban los pelos En la cara Y me molestaba Y Trágate esto Horrible Ahí lo decidí cortar más Y bueno Acá la emprolijé Un poquitito Y la parte más horrenda Limpiar todo el desastre Que hice Y no te olvides De suscribirte Si querés ver más videos así Detrás de escena De este video Volvimos con los Detrás de escena Empecé con este personaje Y abrí esta lapicera Porque la tenía que soplar Pero tenía No sé Qué carajo era eso Azúcar O algo feo Así que nada Lo empecé a grabar Me contagié yo misma Al bostezo Dale, nena Despertate Ok, ahora viene la parte Jodida Bueno, me até el pelo Ese fue mi gran fallo No sé si se dieron cuenta Pero en un momento Estaba con el pelo suelto Y después con el pelo atado De repente Vamos con la querida pintura Está re duro esto O sea No sé Pero me re costaba ponerlo Acá ya iba esparciéndolo Pero tampoco podía Así que fui tan inteligente De agarrar agua Así que me lo puse hasta en el cuello Porque la idea era Como que me había salpicado Toda la cara Ahí está bien Y ahora la parte En donde no me lo puedo sacar No, igual en serio Creo que era porque Estaba seco Así que bueno Le metí papel ahí Ya me había limpiado con todo Y bueno Quedé tiesa Lo peor es que ahora yo Me hago la skin care Y finjo demencia Así que me preparé Para el otro personaje Y me saqué toda esta ropa sucia ¡Da! Pero siempre lo mismo Y por último Cerramos con la profesora Like y hago más detrás de escenas Después de estar esperando A las 15 personas Apareció Peppa Pig ¿Y? ¿Sí? Y tenés seguidores fieles ¡Sí! ¡Toma! Bueno, a ver Relajate un poco, nena Obvio que estoy relajada ¡Sigan! Así que por fin Estaba viajando a México Hasta que empezó La turbulencia Y era porque Peppa Pig Se subió al avión a saltar De verdad no lo podía creer Empecé a ver todo humo negro Y no sabía qué hacer Hasta que se cayó El avión volvió a la normalidad Y después me tomé otro vuelo Con miedo, obviamente Que aparezca Peppa Pig Pero llegue sana Y salva a México ¡Biu! Detrás de escena Del video de papel crepe No sé si ustedes También le dicen así Pero bueno Entienden Qué tipo de papel es Iba a empezar Por el personaje Que se pinta el pelo Pero me di cuenta Que me iba a manchar El guardapolvo Así que voy a empezar Con el contrario Yo con flequillo ¡No! Se me trae la lengua Ahora vamos con la parte más difícil No sé cómo va a salir esto Esperemos que bien ¿Tiene de verdad esto? Ay no Me van a matar Está muy chido Bueno, en teoría Esto tiene de verdad O sea, yo lo veo más azul No, no Todo el piso manchado Acá también Miren lo que son mis manos Y saben qué es lo peor Que no me quedó ¡No me salí! Y tengo que hacer a la madre encima Gente No me sale del piso No lo puedo creer Acá literal metí Todo lo que encontré En el sector de limpieza Hasta la bandida Y no me salía Hasta que quedó un poco Y no se notó Después seguí con la mamá Voy a tratar de que no se vean las manos Porque esto no me salió No lo hagan en sus casas Puede que Peppa se me apareció en México ¡Pepa! ¿Dónde estás? Ay caray Te le mandaste muy rápido Así que ahora me vas a ver bailar ¿Qué? ¿Por qué? Porque es mi rutina matutina Acá viene la mejor parte ¡Basta por favor! ¿Qué querés? ¡A todos tus seguidores! ¿Qué? ¡No! La cosa es fácil Si no me regalas tus seguidores Te los voy a robar No, porque si se suscriben Impide que me los robes Pero nadie se va a suscribir Bueno, entonces ¡Sigue viva! No se suscriban así no hay siguiente parte Por favor suscríbanse Porque si no va a terminar conmigo Tras la escena del video de las uñas Primero bla 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 El personaje que no nos importa En los días de calor vamos a sacarme la peluca Me siento Jana Montana Pero fea Y ahora vamos con el personaje interesante Esta es una bolsa con sus regalos Y una nena me obsequió uñas postizas de papel Así que usé esas Y así terminaron Perdón nena si estás viendo esto Para sus curiosidades no lo hice con caca Uso un chocolate que está más seco que mi corazón Y tampoco lo podía abrir Como mi corazón Es buena Natalia No más problemas sentimentales Así que bueno Perdón nena si estás mirando esto Pero manché las uñas Supongo que por una buena causa Y bueno la verdad que no hay mucha ciencia Ahora era embarrarlo como si fuese mierda Tuve que hacer que me rascaba Y lo último soy yo Como siempre lavándome la cara No sé como las cosas llegan a mi cara De verdad La hay para más detrás de escenas Carola la piojosa viaja en un avión Dale Carola vamos Super Digo yes No sé hablar inglés Shhh Eso se aprende Nos vas a abandonar En un país que ni siquiera conocemos Es por un bien mayor Ustedes tienen que ser fuertes Bueno está bien Bueno vengan para acá Porque seguramente ahora Mamá va a venir Ah Carola vení que primero te voy a pasar el peine fino Shhh Shhh La mitad viene conmigo Y la otra Como crecer Chao Digo Bye I love you Oh yes yes Oh my gosh What the fuck ¿Qué te pasa? Nada Pero decime ¿Te pasó algo en el colegio? No Y si fuese así tampoco me gustaría contar qué me pasa Pero a mí me lo podés decir No Porque los típicos comentarios son Es re divertido el colegio ¿Cómo la podés pasar mal? No te voy a decir eso Contame No entiendo a la gente que le gusta el colegio ¿Pero por qué? Ay Porque es un lugar lleno de nenes tontos Donde su única diversión es reírse de otra persona Es un lugar que te da enseñanzas ¿En serio te parece una enseñanza a reírme de otra persona? Te da la enseñanza de saber que eso está mal Y que vos no querés ser como esos nenes tontos ¡Qué hermoso día! ¡Elvis! ¡Es Elvis! Sí, hasta la clínica especializada en animales exóticos, por favor ¿Y qué animal es? ¡Un piojo! Y si quieren ver todo lo que pasó Que fueron un montón de cosas Vayan al video más reciente de mi perfil Video largo Llamado Carola la Piojosa Deja de ser Carola la Piojosa Si yo hago más jueguitos que vos En tres oportunidades Te tengo un reto Y si yo hago más jueguitos que vos En tres oportunidades Yo te tengo un reto Vamos 1, 2, 3, 4, 5 Yo hice 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡No! 9, 10, 11 ¿Qué te voy a hacer? ¡Sanche, Sanche! ¡2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! Bueno, mi reto para él era disfrazarse Pero decime cuál era tu reto para mí Llenarle la cabeza de plasticola ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No, no levanté la cabeza! ¡Ay, mamá! ¡Me estaba desviendo la cara! ¡Ah! ¡Suscribite para la revancha! ¿Y mi llave es? Vendo aparatos para encontrar las cosas Es el último, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuánto están? Es un aparato muy bueno Que te ayuda a encontrar las cosas ¡Hola! Está a 500 dólares ¿Qué? Decime o se lo vengo a otra persona ¡Ay! Igual no encuentro la plata ¿Aceptás pago en cuotas? Sí, pero mira que si no las terminás pagando Te voy a encontrar donde sea que estés Yo también tengo uno de estos ¡Ay! Eh, bueno, está bien, dame uno ¡Ay, yo estás conmigo! Sí, nena, sí pagaste ¿Y si me hablas? ¿Vos decís que me siga, mamá? Ven, flaca, me chupa un huevo Si te ama, no te ama Vos decime qué buscás ¡Ay, no! ¿Dónde estás? ¡Aparato! ¡Aparatito! ¡Ay, por favor! ¡Mirá dónde me dejaste! ¡Acá, acá estoy! ¿Dónde estás? ¡Ay, yo no lo puedo creer! Bueno, te mereces no encontrarme, la verdad Por bol... ¡La compañera muerta de hambre! ¡Ay, qué linda, me encanta! ¡Ay, ni me lo digas! ¡Estoy a punto de romperla toda! ¿Cómo? ¡Ah, qué linda era! ¿No tenés plata para una piseta? No ¡Ah! ¡What the fuck! Escuchá, y si salimos y nos clavamos una hamburguesa No, porque creo que mi mamá cocina pide ¡No, Juan, te me lo pedí acá! ¡Ay, por favor! ¡Lara, vos sos la amiga, ¿no? Sí, sí ¿Por qué no vas y le haces compañía? Sí, obvio Ay, boluda, ¿qué te pasó? ¿Y vos quién sos? Nina, soy yo tu amiga, dale Nada, es que Valeria me dijo que yo no recreo ni iba a poder jugar más al elástico Ay, no, qué fuerte Y Valeria te cae mal, ¿no? Sí, no sé por qué me haces eso Bueno, tengo que volver al aula ¡Chau! ¿Qué? Che, ¿qué le pasó? Basta, chicos, no les puedo contar Es problema de ella que me contó a mí porque yo soy su mejor amiga Y ustedes no son sus amigos, entonces no lo van a saber Se van a caer con la intriga Y yo no porque soy su FF Pero qué pelo, al pedo fue Yo quería saber Y bueno, chicos, seguimos con la clase Todos conocimos a alguien así Me voy a hacer una cuenta de escrachos ¡Muajajaja! Luzmila sonándose la nariz Mocos muy verdes ¿Eh? Camila poniéndose perfume Eso quiere decir que tiene mucho olor a culo Igual es rico el perfume No, mamita, me bañé hoy Y por si te interesa se llama Rojos, el nuevo de Shakira Sí, está rico Esta no la voy a publicar, no me va a generar nada Che, ¿qué? ¡Escracho! ¡Lo voy a publicar! ¡Oh, no! No había un ladrón en el salón Y mi papi Otro más es el segundo que me compré ¿Y mi libro de geografía? ¿Cómo puede ser? Mi campera ya no está Profe, hay un delincuente chorro ¿Delincuente? Sí Me desapareció todo Vos también mirate lo que trajiste ¿Por qué no te callás? Bueno, nadie se va hasta que encontremos el libro de geografía de Natalia Sí, eso y todo el resto de las cosas No, el libro de geografía Vamos, vamos Qué curso más chorro Nadie lo tiene ¿Qué? Desaparecieron porque sí No, nos vamos a ir hasta que lo encontremos, ¿eh? Sí Nadie se va hasta que me aparezcan todas las cosas, ¿eh? Todas Bueno, vamos a empezar a revisar las mochilas ¿Pero qué? ¡Ja! ¿Quién se cabañó, eh? ¿Quién se cabañó? Compañera que se había besado en el colegio Bueno, va Dale, dale, dale Ay, qué día más lindo Y cúntame, ¿por qué sería el día más lindo? No, bueno, porque la pasé bien Me contó la mamá de nada que te besaste con un chico ¡Ay, pendeja de mierda! ¡Dame el teléfono! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Dame! ¡No! 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 ¿Va? ¿Estás bien? ¡Slime comestible! Nati, yo hago cosas, pero no me las como ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué hacen mal? En teoría hay que derretir vomitas y ponerle azúcar impalpable Y para nada tenemos secuestrada a Pau de ¡Asuna! Ahí vamos Pau, quédate ahí, ¿eh? Mezclamos la mezcla ¿Para qué? Ahora no hace falta Así que acá ya tenemos el esclinco vestible Que bueno, Pau tiene muchas ganas de probarlo Ah, quiere que le saquen la cinta para probarlo ¡Odio! No está tan mal No puede ser, no puede ser Resulta que yo estoy caminando Y veo que venden un huevo O sea, ven, ahora no se ve tanto la yema Pero antes sí, resulta que es un huevo No sé si es un slime de huevo Por un lado digo, ¿a quién se le puede ocurrir Vender un slime de huevo? Y por otro lado digo, yo lo compro Así que necesito abrirlo con ustedes A ver qué onda Tienen una cinta Vamos a ver Quedó ahí el huevo Ah, claro, es un huevo Yo me recibo O sea, claro, cuando Cuando lo sacaste Y para ahí No es una yema Es un disco Vamos a hacerlo bien A ver, dale Metete ahí huevo Ahí está Squishy vs Slime Ay, querida Eso ya pasó de moda ¿Eh? El Squishy pasó de moda Encima uno más feo que el otro Ah, me causó gracia Esto lo hice yo Pero si no Ay, mi slime también lo hice yo Está en perfecto estado Ay, con razón es tan feo Hasta se te pegan las manos El Squishy tenés que esperar Hasta que se infle de nuevo Para poder apretarlo El slime es un rejunte de mugre El Squishy se rompe Y más los truchos esos que hacés vos El slime es pegajoso Sí, pues eso ya lo dijiste Bueno, pero no lo negaste Así que ganaste Así ganaste El slime pegajoso te puede tapar la cara Para que dejes de hablar Nena, por si no, a veces para el otro lado Yo voy a hacer Squishy con globos Y cosas que seguramente tenés en tu casa Vamos a probar uno con harina Y el otro con arroz A ver cuál queda mejor Cómo meto esto dentro No sé Y acá me daba cuenta Que el espacio del globo Era bastante chiquito O sea, no No entraba más harina La verdad Y me di cuenta Que antes de empezar con esto Había que inflarlo Como para estirar el globo Y que tenga más capacidad Bueno, me tragué toda la harina Claramente Y acá llenamos, llenamos Ya lo tenemos Y haciendo esto Para que vaya bajando Y ahora vamos a hacer el de arroz Hacemos lo mismo Haciendo esto Entra más arroz Y cada vez se hace más grande Ahora vamos a comparar los dos Primero vamos con el de harina Queda como en su formita Como que te da bronca Viste, como que Muy satisfactorio Ahora se te llega a romper Y haces un desastre Y tu mamá te pega con la chancla Y ahora el de arroz Ok Me gusta el ruido Pero la sensación Tengo miedo de que se rompa Pero creo que me quedo con este Suscríbete y los regalo ¿Querés que anote tu nombre en mi pared? En el anterior video Dije que comenten sus usuarios 73 mil comentarios Entrarán Y 63 mil comentarios en YouTube Primero que todo Obvio pegué sus dibujitos YouTube En el medio TikTok Voy a anotar a Emma Claramente no me seguía No me Seguís Enviar Ya está Las cosas hay que superarlas La siguiente Esto de verdad es muy triste Camila Poneme tu apellido Voy a ver cuántas Camilas En el mundo hay 520.739 No creo que se confundan Con otra Camila No, en serio Por favor Pongan su nombre de usuario Si haces el mío Nueva seguidora Y si no, no ¿Cómo? Agustina 5A Ahí te anoté Esta en la escuela debe ser brava Después de tanto anotar La verdad es que me empezó a doler la mano Si comentaste tu nombre en TikTok Debería estar acá Pausalo Y si no acá En YouTube anoté estos Porque me ponían sus nombres Ponganme sus usuarios Ahora que me doy cuenta ¿Qué pasó acá? Voy a seguir anotando después Porque me cansé un poco No se olviden que para estar Me tienen que seguir Y comentar su usuario Los veo en mi pared Encontré dulces de arena Kinéctica y dulces moldeables ¿Qué? Obviamente los vamos a probar Vamos a empezar por el moldeable Qué rico Ok Ok, vienen estos cuatro colores Vamos a abrirlo Corté un pedazo de los cuatro colores Vamos a hacer alguna formita Vamos a hacer a una personita Acá tenemos el cuerpito Esta va a ser la cara Y la vamos a poner ahí Le faltan los brazos y las piernas Le faltan en dos Le vamos con las piernitas Ahora le voy a hacer una carita enamorada ¿Esto se parece a un corazón? Ya tenemos a nuestra personita enamorada Vamos a probarla Un poquito mal Ok No sé si me termina de gustar o no Primero, es de banana Segundo, estás masticando azúcar Tiene como gusto a masa Esto es comestible de verdad El brazo El brazo muy rico Está bueno Es de manzana Cuerpo Es mucha azúcar Pero sin duda el que más me gustó Es la azúcar No me alcanza el tiempo para hacer este Pero si se suscriben 30 personas Lo hago Y hoy voy a reaccionar al nuevo tema de Karen Méndez Música maestro Tengo una misión contigo Bebé Que viví en lo que fuese Y viajé pa' la luna Pa' el pasado También El día de hoy estaba caminando muy normal hasta que me llegó una notificación en Instagram Y era de Peppa Pig Automáticamente me puse a bailar Punchi, punchi, punchi Bajé la emoción y vi la foto de perfil pero estaba un tanto extraña Así que me empecé a cuestionar si era Peppa Pig o era una Peppa Que se parecía más Y algo que no había leído era el nombre Ramón Cazafo 50 Creo que Peppa Pig no se llama Ramón ¿Ustedes qué opinan? Sin más le di click al mensaje que me mandó Cuando de repente ¿Pollo con piernas? ¿Qué significará este mensaje subliminal? Después de pensar, pensar, pensar y pensar Lo fui a investigar Pollo con piernas Lo único que se me ocurre es que un humano estuvo con un pollo Y ahí nació el pollo con piernas Suscribite si lo quisieras tener de amigo Como saben, hace unos días hice jueguitos con mi papá Hasta que él ganó Le pregunté cuál era su reto La cabeza de plasticola Todo era risas Hasta que mi pelo fue envuelto en plasticola Y no solo envuelto, sino que masajeado Y no solo eso, sino que miren cómo mi papá disfrutaba ponerme plasticola Pedí por favor que se suscriban para hacerlo una revancha Pero nadie lo hizo Hoy yo me encuentro pelada Y mi papá se encuentra con dolores de panza de tanto reírse Suscríbanse para la revancha ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? Ramiro, comenta ¿Dónde es el ascensor? ¡Ascensor! Siempre pasa lo mismo en este departamento de nuevo Bajar siete pisos Rápido Rápido, rápido Hola Hola, ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Yo tengo que dar algo? Ahí está No, acime tu apellido, hombre Natalia Esto me fijé y pesa tres kilos Así que vamos a tener que subir con esto ¡Sí me pongo en la luz! ¡Sí me pongo en la luz! Bueno Si va quitada pero bueno, la vamos a abrir juntos No hay más gente No puedo creer Miren gente Fiesta, fiesta Pluma, pluma ¡Gracias gente! Le ha venido un video de esto Fiesta de disfraces Peppa Pig Esa misma, feliz cumpleaños Gracias ¿Te disfraces de un piojo de Carola? Sí Soy Elvis Me encantas ¿Y? ¿Qué? ¿Y tu disfraz? ¡Ja! Me disfracé de yo misma Suscríbete si conoces a alguien así ¿Sos un cosillón? No sé qué soy Pero mira, traje estos Supuestamente brillan en la oscuridad Y me dijo Carola la piojosa que tienen un re rico gusto ¡No! ¡Pero esos no son tóxicos! ¡No! ¡No! O tal vez mi fiesta sale en las noticias Voy a hacer stickers Y le robé la cámara a mi hija Está durmiendo La idea es que mi hija empiece a ordenar mi casa Y como no entiende por los oídos Lo va a entender por lo visual Supuestamente YouTube Primero hay que encintar el papel plantel O papel encerado, dicen algunos Ay, lo corté mal Y esto así Pero se me dobra Y si quieren verlo completo Vayan al video más reciente de mi canal Luego de la pelea Peppa Pig me dijo que algunos se suscribieron Pero que todavía no eran suficientes En ese momento se estaba yendo caminando Así que se me ocurrió pegar una patada Cerdo Rosa Me mentiste Si se suscribió la gente en el anterior video Responde Cerdo Castro Si se suscribió la gente Pero faltan 10 Y hasta que esos 10 no estén No hay devolución Nunca vi un cerdo tan feo Ahora faltan 15 Y si no llegas No te lo voy a devolver Y vas a terminar así Suscríbete para que el cerdo esté Adentro de esa tumba y no yo Les voy a mostrar mi casa de México Momentánea Porque vivo en Argentina Primero que todo una super cama Y a mi lado unos Papeles para llorar por amor Después acá tenemos un botón Que no hace nada pero está bueno Siguiendo por acá Una puerta donde nos encontramos Cosas de limpieza ¿Quién las va a usar el siguiente huésped? Porque yo no Y por último un papel con Una ventana Suscríbete y muestro más cosas De la casa Hasta que nadie se va a suscribir así Chao Nati Entra Entra Che Nati ¿Qué? Y mi marcador Lo perdí Si llegas a perder los marcadores que te compré No te voy a dar nunca más plata para papas fritas ¿Quién me robó mi marcador? Lo teníamos Vendo el marcador a mil pesos Yo, 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 yo Voy a estar probando trucos virales de TikTok Astetic ¿Por qué? Astetic Porque el astetic no tiene nada Y menos si lo voy a hacer yo Probablemente van a quedar muy mal La veranía era muy grosa Horrible Y si lo quieren ver completo Vayan al último video que subí en mi canal de YouTube Que es Natu ¿Y no fui al colegio? Ya le pedí a la mamá de Belén la tarea Así que ahora la voy a buscar ¿Desde cuándo se volvió bueno ofertar al colegio? Yo tengo recreo y encima tengo que hacer la tarea igual Tomá, acá está Ay, no puede ser ¿Qué es esta letra? Belén, escribí con la mano o con el culo Nadia, dale, empezá Esto no tiene sentido Copiar algo que no entiendo Solo para tener una carpeta ¿Qué le puso, Belén? ¿Qué dice acá? Bueno, lo mismo Listo, mamá Bueno, dame las hojas así se las devuelvo a Belén Natalia, pero ahora te faltan contestar las consignas Ah, pero ¿no te pasó eso? No, eso lo tenés que hacer vos Belén ¡Pero Natalia! Ay, qué despierta Mamá, ¿qué hora es? Y debe ser la una y media de la tarde ¿Qué? ¡Falta el colegio! Ay, sí, es que te vi tan cansada y te quise dejar dormir ¿Cómo que me dejaste dormir? Pero siempre querés faltar, Natalia Sí, pero hoy justo no Hoy justo no ¿Pero por qué? Tenía educación física Dejate de luchar Estaba la excursión en la fábrica de chocolate Y no También tenía el casamiento de Juana y Martín Ahora, cuando quiero faltar ¡Levantate! ¿Vas? ¿Puedo faltar? ¿Faltar? Yo a tu edad iba todos los días Y era una alumna responsable ¡Anda a cambiarte! Carola La Pijosa vende helados Vendo ¿Así se dice? ¿Qué? Carola La Pijosa vende helados Menos mal que no vino la del puesto hoy Igual no entiendo quién le podría comprar Ay, no, el niño nuevo Hola, soy nuevo entre este año Se ve re rico, ¿de qué es? Bienvenido, Christopher Yo soy Carola Y es de limón ¿Con chocolate? Sí, se podría decir que es granizado Ya es tarde Gracias Una nueva cabeza Ay, ¿y eso? Ya está invadida Es ni como bolita de chocolate Estaba haciendo cosquillas Vengan, chiquitines Vamos para otro sitio Es otro invadido más Hay que parar a esta niña ¡Piojo! Carola Sí, hoy es mi casting Hola, buen día, señor Hola, buen día, señor Pase por acá Bueno, preséntense Bueno, soy Pablín Tengo 28 años Y soy de Palermo Pero, señor ¿Cómo quiere que lo contratemos con esa cara rara? ¿Qué tiene en el ojo? Si está nervioso, tranquilícese No, se me pone así Pero yo tengo una aspirina acá en el bolsillo Espérame que La boca Ay Ay Espéreme Señor, usted es un desubicado ¿Cómo va a traer eso a un casting? Aunque no dudo que le vaya bien en ese aspecto ¿Pero cómo va a traer cajas de preservación? ¿Qué dice? No, 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 no estoy con nadie Si hasta en el colectivo me siento al lado de alguien Y esa persona se levanta ¿Y entonces por qué tenés todo eso? Uy, pero que le tengo que dar explicaciones Escúchame ¿Vos alguna vez probaste ir a una farmacia? ¿Pedir aspirina mientras guiñás un ojo? ¡Contratado! Intenté teñir mi peluca pero no salió Y en ese video pedí que me manden ideas para castigar a mi peluca Y si la persona que me lo mandó me seguía, lo hacía Carita feliz Aro Aro Tinko 1821 y Sweet Skeeter dijeron que la pinte como Harley Quinn Primero me fijé si me seguía Y sí, así que vamos Como el crepe no funcionó, vamos con témpera Natalia, esto es una mala idea Natalia, no creo que agarre el color Si el papel crepe no funcionó porque es para pelo de verdad Esto que es pelo de plástico, le pongo témpera Lógico Primero traté de separar el pelo y es la real pelo duro Menos mal que la peluca no grita Lo empecé a pintar de un lado rojo con pincel Pero no terminaba más así que dije, ya fue, con las manos ¡Sí! Terminamos con el primer lado Ah, Natalia, mira tus manos Y ahora del otro lado con azul Después de tanto Y tanto pintar Cansarme y quedarme sin aire Quedó Antes obviamente la sequé con secador porque si no iba a ser un enchastre Se le salió media peluca pero no pasa nada Y así es como quedó Yay, la verdad que esta vez sí funcionó Quedó medio el pelo duro Pero quedó teñida Así que comentame un nuevo look y si me seguís, lo hago No querida ¡Sí! ¿Hasta cosas raras? Obviamente Fui a Uruguay a un evento El organizador me dijo, tengo dulces raros, llévate lo que quieras Vale, si estás mirando este video, muchas gracias Vamos a empezar por esto Parecería ser una botellita de pastillas mini ¿Qué? Tiene un olor a plástico blanco ¿Qué? ¿Parece la decoración para las tortas? Pero vale, espero no morir Son medias ácidas Con una mezcla de gusto entre vainilla y limón ¡Claro! Pero le doy un 6 de 10 La verdad bastante bien Ahora voy a ir con esto que parecería ser bacon Yo calculo que son gomitas No son gomitas, tiene olor a carne ¿Qué? Ok No tiene olor muy rico que digamos Pero bueno, hay que probarlo Ah, no puedo decir que no Y como gusto No quiere decir que lo haya probado Comida de perro Le doy un 1 de 10 ¿Cómo es topa? O sea, no mentí con lo del olor a comida de perro Ahora vamos con esto que no sé qué es Y como banana Vamos a ver esto No entiendo por qué las odas Es como que tiene un poco de gusto O efecto Como si tuviese gas Ganó este Like y hago parte 2 ¿Está lloviendo? ¡Sí! Es momento de probar lo que siempre quise Que llueva, que llueva La vieja está en la cueva Los pajaritos cantan La vieja se levanta ¡Ay, mis barquitos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Ay, está bien! ¡Me mintieron toda la vida! ¡Esto no sirve! ¡Quiero que pare ahora! ¡Para! ¡Para la parada de llover! ¡Y venga! ¡Y venga otra vez! ¡Para la de llover! ¡Y venga otra vez! ¡Un día de sol! Cuando la compañera de la ventana No la quería abrir Tamara, ¿podés abrir la ventana? No, hace frío ¿Qué? Tamara, hace 37 grados Bueno, pero la sensación térmica es más baja Tamara, la sensación térmica es de 40 Abrir la ventana o te tiro por ahí No voy a abrir la ventana, yo estoy al lado y yo decido Tami, querida de mi corazón Hay mucho olor a queso, no te va a quedar otra opción Listo Si hace frío igual, eh Mi sueño más normal después de ver a mi amiga Dale, volvemos Sí, dale ¿Por qué llegaron tarde? Ya sé, vámonos, vámonos Pará, no me dejes Más, 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 más vinagre Ay, no Este es mi fin Voy a hacer una casa de slime Me lo puedo creer Voy a reaccionar a mis videos cortos viejos No sigo haciendo la misma, por favor no se desuscriban Video número uno Te quiero pa' mí, te quiero conmigo Pero yo no voy a competir con nadie pa' tenerte a ti Porque yo quiero una persona, no un trofeo Borrar de mi mente Borrar de mi mente Videos cortos viejos parte 2 Porque se suscribieron, ahora tengo que hacer la parte 2 Es mi peor pesadilla Vamos Ok, el primero dice Cuando mi perro se la me la asterisco El culete Y después me da un beso en la boca Y si vos alguna vez lo hiciste, sos una cochina marrana como yo Segundo No tiene texto Esto es otro extremo, Natalia No solo quedas cringe si no quedas ajo Y el tercero me lo acuerdo y estuve a punto de no mostrarlo ¿Qué carajo te pasa? Espero que no se suscriban así no tengo que seguir con esto Mientras de escena del video de los globos Primero probé el globo para asegurarme de que no sea como los típicos globos Que quedan como así, deformes Y acá les dejo unos efes Vos te molestas, vos te molestas porque yo solo No me salía Esta parte no sé cómo va a quedar, la verdad Supuestamente tengo que hacer Que estoy como volando Porque le tengo que sacar todo el fondo No sé cómo va a quedar Esperamos que quede bien Son las 6 de la mañana No tanto Chiste outfit no lo vi un culo, pero bueno ¡Ay, por favor! Estoy segura de que no te lo imaginabas así Y ahora vamos con el segundo personaje Esta peluca Ay, no sé qué le pasó en el friki, yo sé Bueno, ni idea Otros veis Y bueno, no te llamo Y bueno, no te llamo la cosa Que me... No me sale Lo terminamos de grabar Ahora lo único que falta es la edición Que eso es lo principal en este video Ay, ya Porque yo soy Hanna Montana Y que to qué Chico que... Chico que... Chico que... Gracias.